Continua el avance del ejército ruso en Ucrania. Resumen del Ministerio de Defensa de Rusia sobre L Operación Militar Especial en Ucrania, 9 de enero de 2023. En la dirección de Kubiansk, el ejército ruso atacó a las acumulaciones de personal y equipos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las zonas de Sinkotka, Kislotka, Berestovoye en la provincia de Kharkiv y Novoselovskoye en la República Popular de Lugansk. Además, se destruyó un grupo de reconocimiento y sabotaje enemigos cerca de Gurechnaya o Blast de Kharkiv. Más de 50 militares ucranianos, dos vehículos de combate de infantería y tres vehículos sufrieron pérdidas irrecuperables en esta zona. En la dirección Krasnorymank, los ataques aéreos y el fuego de artillería han alcanzado a unidades enemigas en las zonas de Stelmakipka, Nebsk de la República Popular de Lugansk, Serebryanka, Priorotka de la República Popular de Donetsk y Lozovaya de la región de Kharkiv. Más de 60 soldados ucranianos, tres vehículos blindados de combate y tres camionetas fueron destruidos. Las tropas rusas continúan su enciva en dirección a Donetsk. Se lleva a cabo un bombardeo exhaustivo de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucania a lo largo de toda la sección de la línea de contacto. Más de 80 soldados ucranianos, tres vehículos de combate de infantería, un vehículo blindado de transporte de tropas y cuatro vehículos sufrieron bajas en esta dirección. En dirección al sur de Donetsk, el ejército ruso atacó acumulaciones de personal militar y equipos cerca de la aldea de Novomika y Lotka, en la República Popular de Donetsk. Además, dos grupos de sabotaje y reconocimiento de las Fuerzas Armadas Ucranianas fueron destruidos al norte de Pavlovka y Shevchenko, en la República Popular de Donetsk. Más de 40 militares ucranianos, dos vehículos blindados de combate y tres camionetas fueron destruidos durante el día. Los ataques del ejército ruso alcanzaron 89 unidades de artillería de las AFU Fuerzas Armadas de Ucania posiciones de tiro, personal enemigo y equipo militar en 126 zonas. Tres depósitos de municiones y depósitos de misiles y armas de artillería de las Fuerzas Armadas Ucranianas fueron destruidos en las zonas de Novomika y Lotka, República Popular de Donetsk, y Lozovaya, región de Kharkiv. Dos estaciones de radar de contrabatería ante PQ-50 de fabricación estadounidense fueron destruidas en las zonas de Berknekamensk y Shevchenko, en la República Popular de Donetsk, durante la guerra de contrabatería. Un obús M777 de fabricación estadounidense fue destruido en una posición de tiro cerca del asentamiento de Ivanovka, en la República Popular de Lugansk. Dos obuses Krav, de fabricación polaca, dos obuses ucranianos Akacia y un obús D-30 fueron destruidos en posiciones de fuego cerca de los asentamientos de Ivanovka, Serebryanka en la República Popular de Donetsk, así como Nogodan y Lotka y Estebnoje en la región de Zaporizhia. Aviones de combate de la Fuerza Aérea Rusa han derribado aviones U-25 y MiG-29 de la Fuerza Aérea Ucraniana cerca de los asentamientos de Roknoe y Rodokka de la República Popular de Donetsk. Además, un helicóptero Mi-8 ucraniano fue derribado cerca del asentamiento de Beroliubovka, en la República Popular de Donetsk. Ocho drones ucranianos fueron destruidos por los sistemas de defensa antiaérea rusa en las zonas de Cherbonopopovka, Olikobo, Poltava, República Popular de Lugansk, y Belikiviselok, región de Kharkiv, durante el día. Además, se interceptaron 10 misiles de los lanzacohetes múltiples Imars y Huragan en las zonas de Zugres, Tokuchayevs de la República Popular de Donetsk y Pereznoye de la región de Zaporizhia. Declaración urgente de la Central de Coordinación Interdepartamental de Rusia para la respuesta humanitaria en Ucrania. Los servicios especiales de Ucrania han preparado una nueva provocación antirrusa a gran escala destinada a desacreditar a las Fuerzas Armadas de Rusia y acusar a militares rusos de haber cometido presuntos crímenes de guerra. En la víspera de la Navidad Ortodoxa, representantes de la Hicina Estatal de Investigación y del Servicio de Seguridad de Ucrania organizaron operaciones de apertura de tumbas en los cementerios de Kozach y Alopan, Pelik y Burluk, Shipovato y Kadne, en la región de Kharkiv, donde estaban enterrados residentes locales que murieron por causas naturales, mientras las tropas rusas estaban presentes en estas zonas del 24 de febrero al 6 de septiembre de 2022. Tras la exhumación, los cadáveres de ciudadanos ucranianos fueron mutilados y arrojados a fosas especialmente preparadas en las afueras de estos asentamientos para crear una falsa base de pruebas de supuestas torturas y tiroteos contra civiles por parte de militares rusos. Representantes de los servicios especiales ucranianos y de las fuerzas del orden están fotografiando y grabando en vídeo los cadáveres de ciudadanos ucranianos muertos, y en presencia de falsos testigos imitan el trabajo de expertos forenses y otras actuaciones procesales. Con estos métodos anti-humanos, el régimen de Kiev, a falta de éxitos en el campo de batalla, pretende mantener la atención del público occidental y convencer a los socios extranjeros del régimen de Kiev de que sigan apoyándolo. Resumen del Ministerio de Defensa Rusia sobre la operación militar especial en Ucrania, 8 de enero de 2023. El ejército ruso en las zonas de la operación militar especial observó el alto el fuego declarado a lo largo de toda la línea de contacto desde las 12 horas del 6 de enero hasta las 24.00 horas del 7 de enero. Durante todo el período de alto el fuego, las fuerzas ucranianas siguieron bombardeando intensamente zonas pobladas y posiciones rusas. En los sectores de Kupiansk y Krasnolimansk, las fuerzas armadas ucranianas dispararon 78 proyectiles de artillería y mortero. En las rutas de Soledad, Avryivka y Marinsk, el enemigo disparó 155 veces con artillería de gran calibre. Las fuerzas ucranianas dispararon más de 160 proyectiles de gran calibre y 20 proyectiles de lanzacohetes múltiples contra zonas residenciales de la ciudad de Donetsk. En la provincia de Zaporizhia, el enemigo abrió fuego de artillería 89 veces. La artillería ucraniana fue utilizada 55 veces en las direcciones de Kherson y Kriboirok. El fuego de represalia de las tropas rusas reprimió los bombardeos de la artillería ucraniana contra zonas pobladas. Tras el fin del alto el fuego en la dirección de Kupiansk, las tropas rusas atacaron concentraciones de personal y equipos de las fuerzas armadas de Ucrania cerca de Novoselovskoye, en la República Popular de Lugansk, y de Sinkovka, en la región de Kharkiv. Fueron destruidos más de 30 soldados ucranianos, un vehículo de combate de infantería, un vehículo blindado de transporte de tropas y dos vehículos. Además, se destruyeron dos grupos de sabotaje y reconocimiento enemigos en los asentamientos de Kodliarovka, en la provincia de Kharkiv, y Novoselovsk, en la República Popular de Lugansk. En la dirección Krasnoyimansk, una vez finalizado el alto el fuego, el ejército ruso llevó a cabo ataques de artillería contra dos grupos de asalto de las fuerzas armadas de Ucrania en las zonas de Cherbona y Adivrova, en la República Popular de Lugansk, y Serebryanka, en la República Popular de Donetsk, así como contra acumulaciones de personal y equipos enemigos en las zonas de Makyekka y Stelmajotka, en la República Popular de Lugansk. Como resultado de los ataques, fueron destruidos más de 50 soldados ucranianos, 3 vehículos blindados de combate, una camioneta y un vehículo. Además, grupos de sabotaje y reconocimiento de las fuerzas armadas ucranianas, fueron destruidos en los asentamientos de Artemivka y Serebryanka. En dirección a Donetsk, los ataques de la artillería rusa, frustraron un intento de ataque de la 54ta Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, de contraatacar las posiciones de las tropas rusas en dirección al asentamiento de Spornoye de la República Popular de Donetsk. Hasta 70 soldados ucranianos, 2 vehículos blindados de combate y una camioneta fueron destruidos. En la dirección sur de Donetsk, cerca de los asentamientos Novomikailovka, Vladimirovka, Pavlovka y Neskuchnoye de la República Popular de Donetsk, se reprimieron las acciones de los grupos de sabotaje y reconocimiento de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Más de 40 militares ucranianos y vehículos blindados, fueron destruidos en la dirección sur de Donetsk, cerca de los asentamientos de Novomikailovka, Vladimirovka, Pavlovka y Neskuchne de la República Popular de Donetsk, se frustraron los ataques de los grupos de sabotaje y reconocimiento de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Más de 40 soldados ucranianos, un vehículo blindado de transporte de tropas y 3 vehículos fueron destruidos. Ataques del ejército ruso alcanzaron depósitos de municiones de la 95ª Brigada de Asalto Aerotransportada y de la 60ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las zonas de los asentamientos de Krasniliman y Konstantinotka de la República Popular de Donetsk, así como 84 unidades de artillería en posiciones de tiro, personal y equipo militar en 117 zonas. En el transcurso del combate de contrabatería, fueron derrotados los equipos de artillería de la batería de buses de la 59ª Brigada de Infantería Motorizada y los lanzacohetes múltiples graen posiciones de tiro en las zonas de Karlovka y Konstantinotka de la República Popular de Donetsk. Aviones de combate de la Fuerza Aérea Rusa derribaron 5 aviones de la Fuerza Aérea Ucraniana durante el día. Un caza ucraniano Su-27 fue derribado cerca de la localidad de Ozovoye, en la provincia de Kharkov. Un avión Su-24 de las Fuerzas Aéreas Ucranianas fue derribado cerca del asentamiento de Izium, en la región de Kharkiv. Dos aviones ucranianos Su-25 fueron derribados cerca de los asentamientos de Mikolai-Pilya y Novi-Dombas. Un avión ucraniano MiG-29 fue derribado cerca del asentamiento de Beseloye, en la República Popular de Donetsk. Los sistemas de defensa antiaérea destruyeron 5 drones ucranianos cerca de los asentamientos de Patalakipka, Kuzemitka, Kuzmino, Kremina y Senichne de la República Popular de Lugansk. Además, se interceptaron 10 misiles de los lanzacohetes múltiples Imars y Huragan en las zonas de Kreminaia, República Popular de Lugansk, Orekov, región de Zaporizhia, Estebne, República Popular de Donetsk, y la ciudad de Donetsk. Un misil arma antirradar estadounidense fue derribado cerca del asentamiento de Kuryumokka, en la República Popular de Donetsk. En respuesta al ataque criminal del régimen de Kiev, en los primeros minutos de enero de 2023, el mando del Grupo Unificado de Fuerzas Rusas llevó a cabo una operación de represalia contra el personal militar ucraniano que atacó en el asentamiento de Makelyeka, República Popular de Donetsk. En las últimas 24 horas, los medios de reconocimiento rusos descubrieron y confirmaron fehacientemente a través de varios canales independientes los puntos de despliegue temporal del personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ciudad de Kramatorsk. Más de 700 soldados ucranianos se encontraban en el dormitorio número 28 y más de 600 soldados ucranianos en el dormitorio número 47. Como resultado de un ataque masivo con misiles, más de 600 militares ucranianos murieron en estos emplazamientos temporales de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bienvenidos a D-Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 D-Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.